Chutis 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 Hola queridos amigos, qué gusto que estén con nosotros. Hoy día que está un poco frío, pero está hermoso por el calor que trae mi querido amigo Miguel. Miguel Valverde Botelo nos vamos a descubrir mi querido misquicho. Tú para mí eres el misquicho. Bienvenido misquicho querido. Muchas gracias pues Papirri de estar en tu programa nuevamente. Qué lindo un programa del Papirri también, ¿no? Ahora nuevamente en otro canal. Qué lindo puedes volverte a ver en las pantallas. Yo lo veo al misquicho, tengo unas ganas de abrazarlo y no se puede ahora. Tantas noches juntos, tantos días. Hemos hecho trabajos juntos. Es para mí un gusto hablar de Miguel Valverde. Yo le digo con todo mi cariño el misquicho, que es un especialista sobre todo en la fotografía del cine, ¿no? Esa es tu especialidad. Sí, yo estudié justamente, me fui becado a la Escuela Internacional de Cine y Televisión en Cuba, en La Habana, Cuba. Y estudié dirección de fotografía, ¿no? Esto que es las luces, el manejo de las cámaras y todo eso, ¿no? Esa escuela fue muy importante, ¿no? Para los cineastas bolivianos, sigue siendo, ¿no? Hay varias personas que ya, invitados que han venido acá y que han estudiado allá, ¿no? Sí, lo lindo es que digamos que no es una escuela convencional como las escuelas que son así, ¿no? Muy estricta. Es una escuela que te abre el talento mental, quizás, si puede decirse. Una escuela que te ayuda a valorar tus sentimientos y sobre todo, digamos, a ver la realidad, ¿no? Entonces, el estudio fue muy intenso. Fueron años, digamos, también había periodo especial. No olvidemos que Cuba está bloqueada ya hace más de 47 años. Así es. Entonces, eso no le permite, por ejemplo, a Cuba adquirir, digamos, elementos técnicos, ¿no? Nosotros en la escuela de cine, por ejemplo, a la escasez, digamos, de focos y otras cosas que no habían justamente porque están bloqueados los repuestos, digamos, que tienen que venir de Europa o de Estados Unidos, digamos, no teníamos, digamos, los recursos técnicos necesarios a ese tiempo. Entonces, era interesante volver, digamos, a los principios del cine, ¿no? A utilizar la luz natural. Eso me contabas, ¿no? Que alguna vez se quedaron sin luz eléctrica y tuvieron que empezar a trabajar con la luz natural. Exactamente. Más o menos como este ambiente, ¿no? Techo de, ¿qué se llama? De un techo, digamos, de una textura capaz de que difumine la luz, ¿no? Hacer los contrastes con los reflejos del sol, por ejemplo. Fue muy interesante porque era posible hacerlo, ¿no? No es como es imposible que como no hay la luz, bueno, ya listo, se acabó, ¿no? Sino pensar creativamente y buscar la manera, digamos, de resolverlo sin que eso afecte, digamos, a la dramática de la historia, etcétera, ¿no? ¿Y estuviste tres años seguidos en Cuba? Me metí esos tres años seguidos. Viví un tiempo también en La Habana, ¿no? Quise conocer mucho más allá, digamos, de una escuela de cine, ¿no? Esta escuela internacional había bastantes estudiantes de otros países, todos bien curiosos por aprender, digamos, no solamente del cine, sino también de Cuba. Y yo también, pues, todo curioso, ¿no? Entonces, me hice muchos amigos cubanos, muchas amigas cubanas. Aprendí muchísimo, no solamente, digamos, de Cuba como tal, ¿no? Sino, digamos, de ser consciente también de que hay cubanos, de que hay gente muy honrada, muy honesta, digamos, ¿no? Y muy trabajadora que lamentablemente sufre, pues, este bloqueo terminal de los gringos. Tremendo, tremendo. Por eso también a veces se confunde la gente, ¿no? La gente piensa que hay una imagen de La Habana que está ahora sí destrozada, supuestamente, y piensa que es un problema, digamos, de la revolución, ¿no? Pero es un problema del embargo, del bloqueo, ¿no? Cuba justamente está bloqueada y eso no le permite desarrollarse normalmente, ¿no? Esperemos que se acaben estas cosas y pues... Ojalá se acabe el bloqueo a Cuba, ya son más de 50 años, 60 años. Miguel Valverde, el misquicho. Lo hemos visto y te has vuelto muy famoso en ¿Quién mató la llamita blanca? En la película de Rodrigo Villot. Cuéntanos de esa experiencia. Justamente con toda esta magia que habíamos aprendido en la Escuela de Cine de Cuba, con este talento, digamos, de buscar, ¿no? Digamos, que la idea de hacer un cine posible, excitados con esa idea y también sabiendo de que aquí en Bolivia había pocos estudiantes especializados o pocos profesionales de oficio, ¿no? O sea, que han estudiado cine específicamente. Quisimos también hacer, formar también gente, ¿no? Para que tengamos nosotros como cineastas el apoyo, por ejemplo, de asistentes de cámara, asistentes de dirección, productores, digamos, de oficio, ¿no? Que te involucres, digamos, que profundices, digamos, el cine, el estudio del cine para un trabajo ya futuro más fuerte. Entonces, decidimos hacer escuelas de cine, ¿no? Fundamos primero la ECA, una escuela aquí en Zopocachi, que ya tiene bastante, ya 15 años. La ECA. La ECA. Salieron bastantes estudiantes muy profesionales, ¿no? Desde ese entonces me acuerdo, bueno, que era ruso, ¿no? Que ahora es un gran cineasta. Pero bueno, nosotros en Cochabamba decidimos abrir la otra escuela que se llamaba La Fábrica. Tú eres paseño, pero te vas a Cochabamba y haces La Fábrica. Sí. Bueno, yo me voy a Cochabamba a tomar chicha. Básicamente. Básicamente. Voy a dar un taller por dos semanas y me quedo 14 años. ¡Oh! No estoy. En esos 14 años, pues, hice toda una actividad cinematográfica, filmé documentales, hice cortometrajes de ficción, hice el cine chicha, ¿no? Las chicherías las convertimos en pequeños auditorios de cine. Ah, sí. Era lindo ir a buscar a la gente, ¿no? Que la gente venga al cine, sino nosotros ir a buscar nuevos espectadores, ¿no? Vería que las chicherías, estos lugares populares, los mercados, son lugares muy interesantes, por ejemplo, de captar bastante gente. Y también como uno para cineasta, para ver temas, ¿no es cierto? Temas frescos y demás. Entonces, fueron años muy intensos, de los cuales creamos luego La Fábrica, ¿no? Con la idea, justamente, de hacer una película ficción, comedia, donde los estudiantes que estaban estudiando cine ese tiempo con nosotros, se graduaran, ¿no? Como una tesis, digamos, un largometraje, para que tengan la experiencia del largometraje, ¿no? Una película se filma en dos meses, entonces, es muy intenso, bien ordenado, etcétera, etcétera. Entonces, no pensamos que iba a tener esa, la magnitud, digamos, exitosa que tuvo. O sea, era como un proyecto académico. Un proyecto académico. Me acuerdo de un amigo productor, el cineasta Álvaro Ruiz, un colombiano, que él estaba haciendo un documental sobre Sudamérica, y él vio en el, estaba pasando para Bolivia, y él vio en el alto, vio una afiche con dos, una pareja que estaban encapuchados, que decían buscados, ¿no? Ya. Entonces, a él le pareció muy interesante este afiche y se le ocurrió una primera historia original. Y luego, esta primera historia original ya se volvió un guión cinematográfico, cuando ya se lo dimos al estudiante que estaba estudiando guión, y él ya propuso la historia y el nombre, ¿no? ¿Quién mató la llamita blanca? Hasta ese rato yo tenía que hacer la cámara, yo era fotógrafo, entonces me conocía la historia. Entonces, estaba buscando los elementos técnicos, más o menos, para poderla hacerla, ¿no? Digamos, el guión técnico, etcétera. Y fue el invitado, un director invitado, Rodrigo Bellot, una persona muy talentosa, con mucha experiencia, una persona muy interesante como ser humano. Y él fue el que dio la vuelta a la historia y dijo, bueno, queremos hacerle un casting al Mickey, ¿no? Al Misquicho. Y tú te sorprendiste. Bueno, yo estaba aquí en La Paz, estudiando el guión, haciendo el guión técnico, entonces me llamaron. Para hacer la cámara. Sí, claro. Yo tenía que ser el camarógrafo de esa película. Me llamaron y me dijeron, hermano, hay cambio de planes y que te quieren hacer un casting. Que el director está curioso contigo y no sé. Y bueno, pues hago el casting y me dan el papel, me sorprende porque yo quería hacer la fotografía, ¿no? Estaba súper enamorado de eso. O sea, ya no hiciste la fotografía. Ya no hice la fotografía, me dejaron hacer dos planitos, tres planitos para que ya calme la guagua, ¿no? Claro. Pero fue eso, ¿no? Fue un cambio muy, muy, muy sorprendente para mí. Pero lo interesante es que tú ya habías hecho actuación. Claro, yo ya había sido ya desde niño, había estado en talleres de actuación y demás. Incluso ya había dirigido también actores naturales y todo eso. Ah, ya. O sea, que no era así tan, ¿no? Ya tenías experiencia. Pero otra cosa es con guitarra. Otra cosa es con cine. Otra cosa es con cine. Ya cuando estaba ahí y ya vi toda la cosa armada, ya empecé como que a dudar un poco del personaje porque era un personaje indígena al principio. Entonces yo necesitaba un tiempo también para acomodarme a este personaje, ¿no? Necesitaba ver modelos también de aquí, de agarrarme algo y a partir de eso construir para que no sea, digamos, mal actuado ni nada, ¿no? Pese también que el elenco era muy profesional. Estamos hablando de gente de la talla, por ejemplo, de Gery Sandoval. El Pocholo, mi amigo. Un cacho. Claro, un cacho. Erika Andia, ¿no? Gente que tenía bastante, Pablo Fernández. Claro. Bastante experiencia ya, digamos, en el teatro boliviano y en el cine boliviano. Pero fue un hit. Fue un hit. Fue un éxito, una película muy interesante. Y eso también te abrió muchas maneras para tú mismo producir. Aquí tengo que has ganado con una película, has ganado un gran premio latinoamericano en Flandes, en Bélgica. Sí. Bueno, antes de la llamita ya yo tenía una actividad ya cinematográfica, ¿no? Incluso antes de fundar la fábrica. Ya. Entonces, gracias también a ese apoyo ya, bastantes personas, colegas, se apoyaron y, bueno, construimos poco a poco, no solamente la llamita, ¿no? Sino la escuela de cine. Luego ya de hacer la llamita, mi interés también por mí era hacer un largometraje, pero ir más al campo, ¿no? Yo quería, yo estaba buscando un tema dedicado a la chicha, ese era mi interés, ¿no? La chicha como un medio, digamos, de colectivizar la fiesta, pero no estamos hablando de las borracheras, no estamos hablando, digamos, de la chicha como principal centro, ¿no? Si vas a Cochabamba, a los pueblitos, siempre empiezas una actividad, un trabajo con una chichita, ¿no? Ajá. Entonces, la chicha siempre te abra, digamos, otro tipo de colectividades, te acelera el corazón, te pone la sonrisa. Entonces, estaba buscando ese tipo de situaciones. Entonces, quería también actores naturales, ¿no? Como estaba experimentando también cierto tipo de fotografía en el campo, porque también hay que ver que la luz, por ejemplo, en el valle cambia totalmente, ¿no? Entonces, los pueblitos son pintorescos, hay entradas de luces a cierto tipo de tiempo, de sol. Entonces, esa cosa me interesaba, ¿no? Y bueno, pues, fundamos con mi amigo Alexander Muñoz el TAFA, Taller Ambulante de Formación Audiovisual, y nos fuimos a buscar los personajes por pueblitos. Ya, ya nos conocimos chicha del Valle Alto, pero hasta encontrar al actor. ¿Y cómo se llama? ¿Es un largometraje? La película se llama así, es un largometraje que se llama Airampo, semilla que tiñe. Ajá. El Airampo es una semillita de un cactus que utilizan para hacer la chicha culli, ¿no? La chicha que tiñe, digamos, es un frutito bien peculiar de los Valles Altos. Eso se llama también la cochinilla, la utilizan para teñir lanas, etc. Entonces, nosotros poéticamente queríamos como la chicha que tiñe el corazón de alegría y demás, porque la historia también va de lo... es una trágica comedia en realidad, ¿no? Todo concluye en un... todo empieza en un sueño, ocurre en un festival. A esa vez había el festival de Totora, festival... le decían el Wüstuk, ¿no? El Wüstuk, le decían. El Wüstuk. Porque era un... que congregaba bastantes pobladores de los pueblitos que están cerca a Cochabamba. Entonces, hacían como que encuentros, ¿no? Este festival justamente inició por el terremoto de Totora en el año 98. Y los artistas, mis amigos artistas, cochabambinos, bohemios, ellos, sintieron que tenían que llevarles no dinero, no comida, sino alegría, ¿no? Entonces, se reunieron y fueron hasta Totora actores, fueron comediantes, fueron músicos, fueron poetas y, pues, lograron hacer este primer festival, este primer encuentro. Y justamente yo filmé este quinto encuentro con esta película de Irampo, ¿no? Terminamos esto, terminada la película, nos pusimos a trabajar ya la edición, pero como habíamos también gastado bastante energía y muchas cosas, pensábamos que no iba a dar mucho a la película, ¿no? Que iba a quedar como una película, digamos, cine de autor y ya. Incluso las primeras veces que la mostramos buscando, digamos, unas opiniones extras, siempre nos daban como esa parte, ¿no? Que han hecho, que es de locos, que no tiene ni pies ni cabeza. Y aún así, digamos, logramos entrar a un festival, ¿no? Así con ese corazón hecho un chuño, porque también gastamos plata, nos endeudamos, etc. Y también los hables en la espalda de amigos, amistad, etc. Todo un rol. Entonces, mandamos un festival y de 200 películas que se mandó, fue el Festival Internacional de Cine Latinoamericano de Flandes, en Bélgica, salimos como la mejor película. Eso, eso, eso es muy interesante, porque no te has dejado. Y tampoco te has dejado en la pandemia, porque estoy viendo que en plena pandemia, mi querido amigo Miguel Valverde, para mí el misquicho, ha hecho un documental que se llama Gran Podercito. En plena pandemia lo ha realizado. A ver, contanos de Gran Podercito. Bueno, yo tengo también la costumbre de filmar cosas que se me ocurren, ¿no? Entonces, ese tiempo, por ejemplo, antes de la pandemia, yo no le estaba tirando mucha bola al gobierno, porque hacía metidas de pati. El año pasado. Ese entonces, ¿no? Entonces, yo me había vuelto justamente de filmar en el lago un cortometraje que hice, que se llama Sapo. Lo hice participar recientemente en un festival de cine también en Brasil. Entonces, yo estaba editando este cortometraje, encerrado en la isla de Edición, y cuando ya me dijeron que estábamos en una pandemia, ¿no? Que ya no podía salir a la calle y nada, porque uno siempre cuando está editando, siempre lo hace de noche y siempre sale a comprarse sus traguitos de noche. Pero ya había pandemia, entonces, como que nos encerramos hasta terminar este corto. Y como yo vivía ese tiempo en un edificio que tenía un techo en construcción, veía a mis vecinos, por ejemplo, que me veían salir con equipos y volver, entonces no tenía esa conexión con ellos. Y con la pandemia, ya verlos todos los días, ya como que fue, nos hicimos amigos, y de ahí conocí a un señor que es chapero, que tiene nueve hijas, y las nueve hijas, con su esposo, obviamente él, y a todas jóvenes, eran el sostén de esa familia en ese tiempo de la pandemia. Entonces me pareció bien interesante hacer un documental de una familia que tiene la mayoría mujeres, que son emprendedoras, ¿no? Una es peluquera, la otra tiene su tienda, se ayudan entre todas, ¿no? Y justamente ellos bailaban en el gran poder, ¿no? Entonces como ahora estaban cohibidos de bailar en el gran poder, hicimos un pequeño gran podercito ahí en el techo. En el techo, ¿no? Entonces se pusieron sus vestuarios, se pusieron todo, y entonces hicimos una partecita, ¿no? Me pareció bien interesante hacer este documental justamente por esa necesidad de comunicación que con la pandemia habíamos cerrado, ¿no? ¿Y tú lo has acabado, lo estás acabando? Ya lo terminé justamente, una amiga, una compañera mía, Amargit Pinzón, de Panamá, una compañera de la Escuela de Cine, ahora es una gran editora ya, le mandé así unos cortos, ¿no? Porque también con esto de la pandemia nos reunimos bastante por internet con otros compañeros de otros países. Le encantó y me dijo, yo lo edito. Y a mí me pareció, digamos, también en algún momento, algún pedazo de tu música ponerla ya, ¿no? De este, por ejemplo, del Morenada Nada. Morenada Nada. Que es una letra que tiene bien cómica, pero me gustó más la melodía. Ya. Entonces, ahí te conversé, ¿no? Claro, sí. Y me diste permiso para utilizar los derechos. ¿Y cuándo lo vamos a ver? Eso justamente ya lo estoy programando ahora. Sí. Quiero verlo también, estas nuevas maneras de estrenarlo. O sea, ya está acabado. Ya está terminado. Justamente esto me está llamando mucho, esto de estrenar por internet. Creo que para los cortometristas nos sirve de mucho, porque es un cortometraje que tiene 30 minutos. Es mucho más fácil, digamos, de ponerlo en un cine, ¿no? Porque la gente tiene que ir al cine, etcétera, etcétera. Entonces, para esto estamos pensando, digamos, estrenarlo así a nivel mundial, por la página Facebook. Y si se puede también hacerlo por PayPal, ¿no? Para rescatar un poquito. Ahora lo voy a hacer cantar a mis quichos en nuestro programa Chutis. ¿Cuál temita? Mira, te lo he traído, te lo he traído a la letrita para que tengamos un chanchillito. Está, pues. Esta, ¿qué tal metal? Es un tema que alguna vez lo hemos tocado, lo hemos cantado. Claro, pues, claro, claro, que me encanta. Además, has traído tu armónica. Vamos a acompañarnos al papil así vivo. Nunca hemos hecho esto ni ensayo nada, ¿no? Vamos a ver cómo sale. Esto es así nomás, ¿no ves? ¿Qué tal metal? ¿Qué tal metal? Estamos en sol mayor, más o menos. Bueno, mi querido amigo Misquicho, además, tiene una familia musical. Yo soy amigo y colega de su hermano, de Franz, que es un gran guitarrista. La guitarra Boyu Boyu. La guitarra Boyu Boyu. Un saludo para él. Y esta versión de ¿Qué tal metal? En nuestro programa Chutis, con mi querido amigo Misquicho. Vamos a ver. Soy el artista de más clara rima, y la cultura me mima, mima. En Santiago, Tokio, Bosto, Lima. Estoy en la cima, estoy en la cima. Soy el virtuoso de la rima fina. Hago que el público me adore y gima. En La Paz, Chicago, Suiza o China. Estoy en la cima, estoy en la cima. Cuando canto esta canción, que dice así, que es para ti, que es para mí. One, two, three. Vamos a ir misquichos. Arriba, la boya. Soy un poeta de poesía concreta. Quiero que cantes conmigo, amigo, esta canción que la hice sufriendo, llorando, sangrando, gritando, gimiendo. Canta conmigo esta canción, que hice así, que es para ti, que es para mí. One, two, three. ¿Qué tal? Metal. Normal. Pascual. Ya sé. José. ¿Qué te pasa? Calabaza. Salud. Mammoth. Ok. Mique. ¿Cómo es? Guinés. No pasa nada. Empernada. Quejil. De abril. Cuidado. Dado. Obvio. Microbio. No hay quivo. Cirilo. Tranquilo. Tranquilo. Grave. Carave. Of course. My course. Soy un artista de verdad. ¡Guau, mis pinchos! Arriba con Mario Ayala. Soy el artista de más clara rima, y si tú piensas que no lo hago bien, bien, también, mal, re mal, ni modo, porque sin modo, pues como dicen en Oruro, la vida es duro, la vida es duro. José. ¿Qué tal? Normal. Pascual. Ya sé. José. ¿Qué te pasa? Calabaza. Salud. Mamut. Ok. Miquel. ¿Cómo es? Inés. No pasa nada. Empalada. Quejil. De abril. Cuidado. Dado. Obvio. Microbio. No hay quivo. Cirilo. Tranquilo. Quilo. Grave. Jarabe. Of course. My course. Soy un artista de verdad. 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 Gracias.